Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Me encontré en estos días con un grupo de albañiles y ayudantes de construcción. Tenían los rostros quemados de sol y las manos callosas de manobrar con ladrillos y cemento. Y el vestido lleno de polvo y los labios llenos de alegría, recogidas a lo largo de su trabajo. Estaban construyendo viviendas para entregarlas a familias pobres. Por eso los invité a que realizasen su labor con mucho amor, porque de ese trabajo va a resultar la alegría para muchos hogares. Quiero agradecer a través de este programa el esfuerzo de tantos obreros de la construcción. Están contribuyendo al bienestar de todos sus compatriotas. Hacen un trabajo humilde y sencillo, pero indispensable para la sociedad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.